Policías que fueron heridos en las zonas de conflicto en diversas provincias del país llegaron en vía aérea a la capital para ser atendidos de emergencia en el hospital de la policía. En la última semana cerca de 50 agentes fueron atendidos, de los cuales 19 fueron hospitalizados y dos de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Se trata del suboficial Yus Marín, que fue trasladado desde Pichanaki, y Juan Gallo Huamaní, suboficial de tercera de Andahuaylas, ambos afectados por proyectiles con perdigones. El más comprometido es el suboficial Marín, que es el que ha sufrido mayores agresiones por proyectiles de arma y fuego. ¿Qué edad tiene el oficial Marín? 32 años. Las familias están en constante comunicación con ustedes, ellos han venido acá hasta Lima. Nuestro ministro del interior, el señor ministro del interior, el comandante general, así como el comando de la sanidad, el general Nagui Cabrera, el general Villacorta, están todos preocupados constantemente, estamos coordinando hoy día en la mañana, el señor ministro se ha entrevistado con la familia. Recordemos que el último fin de semana, con apoyo de la dirección de aviación policial, otro agente con graves lesiones en el cuerpo llegó a Lima con Yus Marín, quien tiene comprometido el hígado por un proyectil. Se trataba del alférez Cristian Quispe, con él también fue trasladado el suboficial Halmer Herrera, quien por una complicación operatoria tenía que ser hospitalizado en Lima. Cabe precisar que él no fue herido durante los actos violentos. Un alférez que ha sufrido un impacto en la región pélvica, está estable felizmente, recuperándose, está actualmente hospitalizado en una de las salas que hemos preparado para los pacientes evacuados. El otro paciente es un suboficial, un valeroso policía, que está en un estado bastante delicado, pronóstico reservado, con un proyectil de impacto por arma de fuego, con compromiso de múltiples órganos. Los gastos médicos son cubiertos por completo en el hospital de la policía. La mayoría de agentes son padres de familia que esperan reencontrarse lo más pronto posible con los suyos, una vez que estén recuperados.